¿Qué será? Me falta toda la vida si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarán Ay, amor, mi hijo, pronto tienes que volver Como te extraño, me falta toda la vida si no estás ¿Cómo te extraño? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarán Ay, amor divino, pronto tienes que volver El dolor es fuerte, no soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo a mi corazón ¡Dale, papá Chambol! ¡A la agua! Amor divino, pronto tienes que volver Amor divino, pronto tienes que volver Amor divino, pronto tienes que volver ¡Vamos a separar agua! ¡Vamos a separar agua!